Bueno, pues la verdad es que aquí tengo a los tres siguientes ponentes. Vamos a empezar por la primera, que es Marta Rosalía Villabona García. Es licenciada en Filología Hispánica y ha sido profesora eventual de Español para Extranjeros en la Universidad de Salamanca desde el año 2000 hasta el 2003. Es funcionaria de carrera desde el año 2007 en el IES Margarita Salas de Majadahonda durante cuatro años y desde el 2011 en el IES Santiago Rusiñol de Aranjuez, donde en la actualidad imparte sus clases. También es la coordinadora del proyecto de agrupaciones escolares Interésate por mi entorno, ya te lo cuento, que se organizó en el IES Margarita Salas de Majadahonda de Madrid y el IES San Vicente de Respeig, de San Vicente de Respeig, en Alicante, durante los cursos 2009 al 2011. Ella nos va a hablar de la ponencia sobre mitología es femenino. Gracias, Marta. Buenas tardes. En primer lugar, me quiero sumar a los agradecimientos que se han escuchado a lo largo de la mañana por parte de los ponentes al Museo del Prado por ofrecernos esta posibilidad a los profesores de poder intercambiar experiencias educativas. Una de estas experiencias es la que yo les voy a contar, que llevé a cabo con mis alumnos de tercero de la ESO durante el presente curso escolar y la llamé Mitología es femenino, jugando con el título y relacionado también con el contenido que ellos iban a estudiar. Bien, el sustantivo Mitología es un sustantivo de género femenino y, además, estos alumnos de tercero de la ESO van a estudiar la mitología que está protagonizada por mujeres, sean diosas o ninfas, cuya personalidad surge poderosamente frente a la mujer de los siglos XVI y XVII. En este sentido, el papel de la mujer en esa época es secundario y se limitaba a ejercer de perfecta casada, como ya nos dejó Fr. Luis de León, el escritor de la segunda mitad del siglo XVI, en su libro homónimo en el que analizaba los distintos retratos de tipo femenino para llegar a su conclusión de cómo debería comportarse la esposa ideal. Bien, continuando con el análisis de la mujer mitológica, nos servimos de las artes plásticas y literarias observando su presencia en cuadros, esculturas, artes decorativas o textos literarios en los que desencadena una acción o participa activamente en ella, dejando constancia de ese fuerte carácter. De esta manera, el Museo del Prado se convierte en una herramienta no solo didáctica, sino también muy motivadora para que los alumnos puedan estudiar un contenido referido a la literatura y también van a ampliar, incluso se van a iniciar en algunos conocimientos sobre historia del arte. Bien, en cuanto a la organización de la propia unidad didáctica, solo voy a mencionar cuatro objetivos. El primero de ellos, distinguir las épocas artísticas y literarias del Renacimiento y Barroco, conocer la mitología a través de diferentes cuadros, esculturas y artes decorativas expuestos en el Museo del Prado, analizar la plasmación de la figura femenina mitológica en algunas obras de arte y, por último, desarrollar un espíritu crítico ante comportamientos y actitudes alejados de tópicos. En este sentido, tengo que decir que el objetivo principal de la unidad es que no solo pretendo enseñar mitología y su influencia en el arte, sino también, y a través de ella, educar en un valor fundamental como es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bien, pasando a los contenidos, bueno, pues explicará el Renacimiento y el Barroco, sus principales características, siempre teniendo en cuenta que los alumnos a los que está dirigida esta unidad son de tercero de la ESO y que ampliarán dichos conocimientos en primero de bachillerato. Cuando hablemos del contexto histórico, y empezamos, como vamos a empezar por el Renacimiento, y hablemos de la sociedad, también hablaremos del papel de la mujer en esa sociedad, su función y su consideración. No deja de ser chocante que ante la presumible mentalidad abierta y, podríamos decir, progresista, que se inicia con el Renacimiento, pues la mujer sigue estando en un segundo plano. Al igual que en la Edad Media, se la considera una menor de edad que ha de estar tutelada por su marido. Ejemplos de esta baja estima de la mujer nos los encontramos ya en uno de los grandes humanistas del siglo XVI, como fue Erasmo de Rotterdam, que en su elogio a la locura afirma, por esto una mujer es siempre mujer, es decir, loca por muchos esfuerzos que realice para ocultarlo. O, por ejemplo, el gran erasmista español Luis Vives, que además de cuestionarse si la mujer está capacitada para meditar, también se plantea si es capaz de enseñar. Ahí, bueno, tienen esta cita, puesto que la mujer es un ser flaco, es seguro en su juicio y muy expuesto al engaño. Según mostró Eva, que por muy poco se dejó embobar por el demonio, no conviene que enseñe, no sea que, persuadida de una opinión falsa, con su autoridad de maestra, influya en sus oyentes y arrastre fácilmente a los otros a su propio error. Bueno, hablando ya en literatura, ¿qué ejemplos podíamos tomar? Ya he citado anteriormente a Fr. Luis de León y, aparte de analizar esos retratos de tipos femeninos, intercala reflexiones como, porque cosa de tan poco ser es esto que llamamos mujer. O, cuando habla de la relación matrimonial y, en concreto, del marido que le ha tocado a una mujer tener, dice que por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer lo soporte y que no consienta por ninguna ocasión que se divida la paz. O, por ejemplo, o que es un verdugo, pero es tu marido, es un veodo, pero un yudo matrimonial le hizo contigo uno, un áspero, un desapacible, pero un miembro tuyo ya y miembro el más principal. Bueno, lo dejo caer ahí y ustedes ya piensen lo que tengan que pensar. Bien, pasamos a la metodología. Para desarrollar esta unidad didáctica se emplearán cinco sesiones. La primera y segunda sesión se desarrollarán en el aula y se explicarán los contenidos que anteriormente he citado. Y la tercera sesión se va a desarrollar en el Museo del Prado. Vamos a ver. Muy bien. Bien, en el Museo del Prado vamos a desarrollar una gincana que se llama ¿Y tú qué estás mirando? Cuando llegamos al Museo del Prado, pues se organizan siete equipos y cada uno de los equipos va a estudiar un tipo de mujer. Ellos todavía no van a saber porque lo que pretendo es que saquen sus propias conclusiones a partir de las obras de arte analizadas. Antes de comenzar, les entrego un plano del museo, ya que ellos van a ser los protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje, van a estar ellos solitos, y una serie de preguntas relativas a esas obras de arte. Bien. Uy. A ver, un momento. Que se me ha ido. Vale. Bien, uno de los equipos va a estudiar la mujer acosada a partir de Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros y el rato de Europa, ambas, de Rubens. Bueno, antes se me ha olvidado decir que todas las preguntas tienen en común la primera y la quinta. La primera tienen que describir la escena que están observando y la última tienen que encontrar dos adjetivos que califiquen a esas mujeres protagonistas de los cuadros. Pues, por ejemplo, aquí van a analizar cómo el sátiro, que es el que simboliza la lujuria, pues ataca a la ninfa, que no se siente para nada temerosa, sino al revés, que se enfrenta a ellos, incluso alguno tiene miedo. En el rapto de Europa de Rubens, pues también tienen que analizar, por ejemplo, cómo el rostro, parece que el rostro de Europa consiente incluso este rapto. Y también, bueno, una de las características del barroco en arte sería resaltar ese dinamismo que se le imprime a la obra. Otro equipo va a estudiar la mujer competitiva y fuerte a partir de dos pinturas y una cerámica. La primera de ellas es la caza de Meleagro de Nicolás Poussin, en la que ellos se van a fijar, y además es que lo hicieron, quiénes son los protagonistas del cuadro. Vemos a Meleagro y a Atalanta. Y también les hago ver cómo hay una minoría de hombres que miran y admiran a esta mujer que se va a enfrentar a la cacería del jabalí de Calidonia. También me gustaría decir que Meleagro en este sentido se convierte como el primer defensor de la mujer por lo que ha hecho, ya que esa era la que ella hiera mortalmente al jabalí y le entregará su trofeo, aunque para él tenga unas consecuencias nefastas, como es la propia muerte. También analizarán Hipómenes y Atalanta. Este mito, curiosamente, bueno, específicamente lo hemos visto en clase y ellos lo que hacen es, en una de las preguntas, es que cuenten en qué momento se está desarrollando esta escena, en el momento en que ella recoge las manzanas tiradas a drede por Hipómenes para así ganarla la carrera y poderse casar con ella. En cuanto a la tercera obra, van a ver cómo las… Bueno, es el Certamen de Ninfas de Diana, de la Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro. Y por un lado he elegido esta obra porque está situada en una parte del museo que yo creo que es la más desconocida por muchas personas y también porque, aunque sea del siglo XVIII, se puede ver también que la influencia de la mitología pues sigue existiendo incluso también ahora mismo. Lo importante que ha sido la mitología clásica hasta nuestros días. Vamos al siguiente equipo. Bien, la mujer bella y sensual. Bueno, este equipo tuvo que analizar obras, dos esculturas y las tres gracias de Rubens. En las dos esculturas, bueno, pues se ve, por ejemplo, la figura central, Afrodita Gachada, pues que se está dedicando a su cuidado personal, algo que siempre se ha asociado bastante al género femenino. También el pudor con el que aparece la mujer y las tres gracias de Rubens en el que analizan el ideal de belleza de la época con esos cuerpos tan voluminosos y tan llenos de sensualidad. La verdad que es que este cuadro les llama muchísimo la atención porque no sabían por qué estaba de moda, o sea, cómo podía ser eso bello, ¿no? Digo, pues para que veáis. Bien, el siguiente equipo tiene que analizar la mujer rival a partir de dos obras, Las hilanderas o la fábula de Aracne de Velázquez y el juicio de París de Rubens. En Las hilanderas tienen que analizar no solamente la escena principal del cuadro, sino tres planos en el que en el primer plano se distingue a esas figuras, a esas mujeres que están hilando. En la segunda escena van a analizar cómo las damas de la corte están observando, y aquí entraría ya en parte de la mitología, ese castigo que va a ejercer Atenea sobre Aracne convirtiéndola en araña. Además, se van a dar cuenta cómo el tema mitológico vuelve a aparecer, incluso en el propio cuadro, podríamos hablar de una metamitología, porque al fondo ahí está el tapiz, bueno, que también está representando el rato de Europa que Aracne por hacerlo fue castigada por la diosa Atenea. Bien, en este cuadro el juicio de París es el que yo creo que más nos sirve para trabajar con nuestros alumnos la iconografía que se utiliza en la mitología. Por un lado, si observamos los objetos que aparecen al lado de estas figuras femeninas, ellos pueden saber de quién se está hablando, quiénes son las protagonistas del cuadro. En un lado, bueno, pues la armadura, aquí el búho, Afrodita está al lado de su hijo, era con el pavo real. Además, casi todos conocen y es curioso y yo creo que aquí es importante y yo me acuerdo siempre mucho de los maestros, de la educación primaria, cómo pueden iniciar a los alumnos a leer y es que el mito yo creo que le llama la atención prácticamente a cualquier niño, a cualquier edad, incluso a nosotros mismos, a mí me sigue llamando la atención, estos relatos breves tan entretenidos, entonces hay muchos que saben, tienen esa base de mitología y hacen que puedan identificar personajes aquí como, por ejemplo, Hermes, el mensajero de los dioses. El siguiente equipo analizará la mujer intelectual. En un primer lugar van a visitar el grupo escultórico de las musas y, bueno, aunque se den cuenta de que solo hay ocho de las nueve que tendrían que ser, también les llama mucho la atención que una de ellas pues tiene la cabeza, es la, bueno, sí, está esculpida la cabeza de la reina Cristina de Suecia que el otro día Enrique me aclaró un aspecto que me tenía ahí un poco confusa y es que Cristina de Suecia se hizo retratar así ella misma porque se consideraba una musa, la musa melpómene que era la que ella en más alta estima tenía, entonces cuando estaba ella, ella misma era melpómeno pero cuando no estaba era esa otra musa la esculpida la que ejercía esa labor y también van a analizar el Parnaso de Nicolás Pousín y, bueno, una de las preguntas que yo les hago es si aparece la mujer desnuda o vestida y es que en general la mujer siempre aparece desnuda pero aquí las musas que se supone que están más consideradas están vestidas, más recatadas además les va a ayudar como antes han estudiado las musas ahora van a estudiar este cuadro a identificar quién es cada uno de los personajes del cuadro y qué se está desarrollando aquí pues aquí van a ver a la musa Calliope por ejemplo que está coronando al poeta que se ha dicho muchas veces que ha sido Homero pues para transmitirle esa inspiración la única mujer desnuda que aparece es la ninfa Castalia que también les llama mucho la atención frente a las otras musas ya el sexto equipo va a analizar la mujer curiosa también he utilizado una bandeja bueno, la bandeja representando la fábula de Sique y Cupido que también está situada en el sótano del museo donde está el tesoro del delfín para que analicen las escenas que se cuentan alrededor de esta escena central en la que bueno, se ve la historia de Sique que por su curiosidad pues es castigada ¿no? Por otro lado tenemos dos esculturas pero lo único que pretendo con este análisis bueno, de las dos esculturas es que se fijen en Pandora que está haciendo una especie de diálogo con su marido que es Epimeteo y parece que están diciendo vamos a ver que hay en esta caja la abrimos no la abrimos bueno, eso es lo que se inventaron los chicos ¿no? pero que les ofrecí yo la posibilidad de que inventaran pues un posible diálogo Pandora es verdad que los chicos los alumnos no sabían mucho del mito les tuve que ayudar un poquito yo a resolver algunas cuestiones y bueno la verdad que les encantó y por último la mujer andrógina la mujer andrógina la van a analizar observando la escultura de Herma Frodito que además también bueno, aparte de que tienen que decir dónde está situada esta escultura que está en medio de la sala de Velázquez la parte física o las partes físicas que se ven de esta escultura y claro lo primero que les llama la atención bueno, pues es la aparición de esos los genitales masculinos y los pechos ¿no? esa historia después tienen que ir otra vez a la planta del sótano a observar una de las piezas del tesoro del gran delfín en la que se cuenta qué le pasó a Herma Frodito ¿no? cómo se funde por el capricho de la ninfa salmazis en un solo cuerpo haciendo pues que tenga esa apariencia la fuente de los doce césares forma parte de esa colección tan preciosa de esos objetos y también para que vean más algo más de esos objetos les hago recorrer la sala y que investiguen si hay más elementos mitológicos bien cuando terminamos la gincana todos recorremos las obras explico algunos detalles que no hayan podido entender los chicos y salimos a ver si esto se hace ahí bien vale seguimos en el museo bueno aquí es el sobre de las preguntas aquí a los chicos que esta foto la hice sin querer luego me llamaron la atención no se pueden hacer fotos en el museo pero bueno era un poco para demostrar que lo habíamos hecho y que ahí estaban mis chicos trabajando y les entregué también unos textos que estaban rotos por así decirlo fragmentados y uniéndolos formaban el relato de un mito en los alrededores del museo pues salimos utilizamos el pegamento no lo podemos utilizar dentro del museo pegamos los textos y ahí hacemos una lectura en voz alta del mito que ellos han ordenado en el aula repasamos los contenidos adquiridos aparte de estudiar como hemos estudiado solamente obras de arte plásticas también vamos a hacer comentarios de texto de Garcilaso de la Vega Francisco de Quevedo y Lope de Vega y también van a tener que entregar una evaluación de la Yencana porque quiero saber si esta actividad ha funcionado o no en el museo me quiero centrar en dos preguntas ¿qué objetivos crees que se han cumplido con la misita al museo? bueno pues el primer objetivo y casi todos me lo pusieron al primero es que se sabían orientar en un museo digo bueno pues muy bien vamos a ver si ahora he fracasado en lo que yo quería y el segundo objetivo y con el que ya me sentí bastante realizada es que habían aprendido a observar que las obras de arte se puede contar una historia y que pueden saber incluso adivinar quiénes son los protagonistas de esas obras de arte por lo tanto un museo no les parece tan aburrido y que ellos solitos así me decía una alumna hemos sido solitos de hacer esta actividad y de aprender sin la necesidad de la profesora digo vale muy bien pues nada yo desaparezco entonces del aula y me quería centrar en la tercera pregunta volverías a repetir esta actividad estudiando otro contenido respuesta afirmativa respuesta rotunda con un sí en mayúscula y bueno y ahora quiero hacer referencia a algo que dijo María José que no sé si está que ella decía que el público es verdad cuando nosotros traemos a los alumnos vienen de una forma forzada es un público cautivo están ahí diciendo bueno a ver esta hora que me va a contar entonces yo creo que si les acercamos de una manera diferente al arte a las obras del arte y sobre todo a que sientan curiosidad pues pueden aprender de otra forma y no solamente eso es que nuestros alumnos yo por ejemplo en el instituto donde estoy no muchos han venido al Museo del Prado por lo tanto para ellos fue una gran oportunidad y sobre todo acercarse de esa manera para terminar bueno los criterios de evaluación y aparte de que los chicos han sabido reconocer y han estudiado la mitología clásica en el arte y en la literatura también me quiero centrar en el último en el último objetivo y es que han sabido reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho en particular las que afectan a las mujeres y quiero terminar ya con una reflexión y es que parece increíble que la mitología que siempre nos ha mostrado unas mujeres fascinantes y a los que todos pues no dejamos de alucinar con ellas todas las acciones que antes se han cadenado etcétera porque luego la mujer ha estado siempre anulada recluida en ese ambiente doméstico pues muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.